El recuerdo hecho canción, el sentimiento hecho homenaje. Rafa Garcel presenta en Madrid el espectáculo Homenaje a Antonio Molina. 13 y 14 de septiembre en el Teatro Hagen-Dazs Calderón. Entradas ya a la venta por los canales habituales y taquillas del teatro. Que se va a ir próximamente a trabajar al extranjero, con el deseo de que vuelva muy pronto o que nos reunamos enseguida. De su mujer y sus hijos. ¿Recuerdan? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos en los que las familias se reunían en torno a un viejo transistor para escuchar los famosos programas de discos dedicados? Mensajes de amor, mensajes de amistad, mensajes también de agradecimiento que se humanizaban a través de una canción. La madre que pedía música para el hijo que tenía que abandonar España para intentar ganarse la vida. Una petición que se acompañaba siempre con un esperanzador que vuelva pronto a casa. El hijo que llamaba a la radio para felicitar a su madre por el día de su santo. A su madre, María de los Remedios. María de los Dolores. O la mujer que desesperada se refugiaba en las ondas radiofónicas y dedicaba una canción a su marido que día tras día tenía que bajar a la mina. Todas estas historias eran historias enraizadas en el más puro sentimentalismo. Eran historias de verdad y es justo ahí donde se fundamentaba el éxito de aquellos programas radiofónicos. Gracias a la radio de aquellos años España pudo descubrir y conocer a Antonio Molina. Atrás quedaron años de sacrificio, de duro trabajo para intentar sacar adelante a la familia humilde en la que nació este malagueño. Un malagueño, siendo apenas un niño, decidió venirse a Madrid para intentar triunfar. Aquí, en Madrid, y de la nada, nació artísticamente Antonio Molina. Los españoles quedaron entonces convivados por una voz cristalina que traía aires nuevos, aires distintos a la copla de aquellos años. España, en España, en España cayó rendida a los encantos y al arte del minero de la copla, al malagueño de la eterna sonrisa, al hombre, al hombre que ante la imagen del Cristo quiso ser matado, o que decía Dios a España mientras enterraron a la hija de Juan Simón. Hoy, esta noche, en este preciso instante, el recuerdo se hace canción. La copla se convierte en homenaje. Sí, señores, sí, la copla, hay que brindar a la copla nuestro homenaje. Hay que romper sin miedo muchas barreras. Hay que luchar con fuerza y con coraje para que nuestra copla jamás se muera. Coplas, coplas que van y que vienen. Coplas que vienen y van. Coplas que encierran y tienen todo el saber popular. ¿Cómo se va esto a acabar? ¿Cómo se va esto a perder? Con vuestro aplauso y un olé a este público bonito que se entrega en cuerpo y alma que se entiende una vez. Que la copla, que la copla vuelve a ser la copla. La que delante se lleva la palma. Coplas, coplas que van y que vienen. Coplas que vienen y van. Olé. El espectáculo que le ofrecemos esta noche es un espectáculo que esconde una historia real. Una historia como también tenían aquellas peticiones radiofónicas. El concierto que brindará esta noche Rafa Garcel tiene tras de sí un argumento auténtico. Un argumento basado en recuerdos. Recuerdos que nos llevan hasta la imagen de un abuelo que supo inculcar a su nieto el respeto y admiración por Antonio Molina. Rafa Garcel, malagueño de nacimiento, ha sabido unir en el escenario su pasión con el arte. El arte con la magia. Y la magia con el recuerdo. Además, además cumple así uno de sus grandes sueños. Rendir tributo, rendir homenaje desde el más absoluto respeto al inolvidable Antonio Molina. Esta noche, esta noche ustedes van a poder ser testigos del cariño y admiración que Rafa Garcel siente por el rey de la Copla. Oh, en este espectáculo homenaje a Molina. No me puedo olvidar de él. No me puedo olvidar de ti, Antonio. Pisando estas tablas sobre las que usted impuso su maestría, no me cabe más que alzar mi mirada y pedirle que se asoma el balconcillo del cielo y nos regale tan solo por un momento esa infinita sonrisa. Y si me permite, bendiga para siempre a este humilde cantaor que hoy le va a pintar su homenaje. Antonio, en nombre de todos los que hacemos posible este espectáculo y con el cariñoso aplauso de este respetable público, esta rosa hoy es un recuerdo a ti. Esta rosa hoy es por ti, Antonio. Señoras y señores, conecten sus sentidos y déjense llevar solo y exclusivamente por el arte. En un pueblo marinero, de su mala ganatada, a un genio inigualable, él solía escuchar. Era su abuelo del alma y admiraba a aquel maestro, rayo de sol malagueño, con su estilo personal. Siendo solo un chavalillo, ya gritaba siempre al viento. Inventaba aquel francés, todo su sentimiento. Ahora canta a España entera y le quiere dedicar unas letras que le salen con cariño sin cesar. Sentimientos que afloran en la garganta, que giro proclamando la defensa de la copla. Y ramilletes de canciones para la mujer española. Bajo el quinquete de las emociones, guitarras marcando el compás. El silencio delante, una voz que rompe a sonar. Homenaje al más grande, al malagueño universal, a quien Rafa Gartén dedica hoy su cantar. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Y yo quiero ser maravilloso, con volver a ser y ser enterrador. Y yo quiero ser maravilloso, con volver a ser y ser enterrador. Y yo quiero ser maravilloso, con volver a ser enterrador. Y yo quiero ser maravilloso, con volver a ser enterrador. Podero de calvo y salero, y en el campo de guarda, conecta de mi crucero. Podero del mundo y tronillo, a pinturero y macaqueado de una nación. Y yo quiero ser maravilloso, con volver a ser enterrador. Y yo quiero ser maravilloso, con volver a ser enterrador. Y yo quiero ser maravilloso, con volver a ser enterrador. Y yo quiero ser maravilloso, con volver a ser enterrador. Y yo quiero ser maravilloso, con volver a ser enterrador. Y yo quiero ser enterrador. Without a ser enterrador, con volver a ser enterrador. Y yo quiero ser enterrador.